El profanador del tango, el destructor del tango, sí, el enemigo del tango, eso me decían. Astor, no debe importarte lo que digan ellos, si lo que tú haces tango o no, no es tu problema. No, lo que tú estás haciendo es piazzolla. Yo voy a ser hoy, por un rato, si ustedes me lo permiten, Astor Piazzolla. Sí, o si no les importa, seré su música. Al fin y al cabo, somos inseparables. Mi nombre completo, sí, Astor Piazzolla Manetti. Nacimiento, el 11 de marzo de 1921, en Mar del Plata, Argentina. Mi motivo de viaje es por trabajo, soy músico. ¿Cuántas veces tuve que responder a estas preguntas? ¿Cuántas idas y venidas a la Argentina? La primera vez, era apenas un chiquito. Tenía yo tres años. Era un niño. Astor, despídete. Di adiós. Adiós. Y nos fuimos de la Argentina. Sí, Nueva York nos esperaba. Y nos instalamos allí, en Nueva York. Y mi padre, como buen argentino, se instaló en la melancolía. Un día, me regaló un bandoneón. En aquellas calles de Nueva York, de gente dura, pobre y de violencia. Allí aprendí a tocar yo solo el bandoneón. Sí, mi padre siempre decía, si Pascal descubrió él solo la geometría, Astor aprendió a tocar solo el bandoneón. Sí, las calles me hicieron duro y rebelde. Y la música me sacó de la calle. Cuatro estaciones porteñas, primavera y verano. Y la música me sacó de la calle. Y la música me sacó de la calle. ¡Gracias! 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 ¡Viejito! 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 Estuve con Carlos Gardel. Sí, le llevé el regalo que tú me diste. Le he caído bien. Sí, como no sabe inglés, me ha invitado a que le haga yo de guía por la ciudad. ¡Carlos Gardel! Sí, señores. Conocí a Carlos Gardel en Nueva York cuando solo tenía 13 años. Sí, sí. Al año siguiente volvió. Y se acordaba de mí todavía. Me invitó a participar en su película El día que me quieras. Allí hacía de un joven vendedor de periódicos. No quise desaprovechar la oportunidad de estar con él. Y le mostré cómo tocaba yo el bandoneón. Mi primer tango. Y tocando para Carlos Gardel jamás lo olvidaré. Cuando terminé de tocar, me dijo... Vas a hacer algo grande, pibe. Te lo digo yo. Pero el tango lo tocabas como un gallego. Otoño e invierno. Otoño e invierno. ¡No! ¡No! Ual España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!